¡Suscríbete al canal! Añadir una nueva isla donde habrá un montón de misiones diarias, un montón de funciones nuevas y una raid nueva de 12 bosses con uno adicional, o sea que en total son 13, con dos bosses nuevos de mundo abierto y en general un montón de novedades que iré cubriendo en distintos vídeos. Sobre todo me interesa hacer lo que son las gestas para una persona porque son irrepetibles, una vez la completas ya no puedes volver a hacerla porque solo avanzan la historia de tu personaje y además están hechas solo para una persona, a diferencia de las gestas de hoy en día. Y veis que directamente al meterme al juego, bueno lo primero es que no tengo ningún addon lo cual es extraño ¿no? porque no estoy acostumbrado a jugar sin addons, hay una persona conectada y me acaban de dar un par de logros, no sé por qué. Eh, conseguir una montura corazón a la noche, bla 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 bla, bueno, bienvenido al parche 5.2, vamos a ver que dice la West que te dan directamente. La llamada del Rey del Trueno, ha llegado la hora de atacar al Rey del Trueno, un pequeño grupo de atracasol te espera cerca del cuartel del Shadow Pan, en las estepas de Tonglong. Habla con la capitana de exploradores, el Sia, para recibir más instrucciones, preséntate bla 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 bla. Bueno, voy a parar la grabación aquí y voy a activar mis addons y luego continuaré cuando ya entre en la isla, bueno, vaya entrando en la isla propiamente dicha. Y bueno, ya me estoy acercando a lo que es la quest propiamente dicha y lo que quería enseñar antes de eso es que, como todos sabréis, en el Santuario de las Dos Lunas o como se llame el de la Alianza también, antes se podía coger una quest donde al entregar 90 talismanes inferiores de buena fortuna se conseguían 3 talismanes ancestrales de buena fortuna, que básicamente te permitían repetir la tirada por el loot en las raids de 5.0. Pues bien, ahora me he podido fijar que la misma quest que se puede repetir cada semana está allí, pero en vez de darte 3 talismanes ancestrales, lo que te da es 3 runas del destino mogu, que solo sirven para las raids de 5.2, es un pequeño cambio. Y aquí está la capitana de exploradores, el Sia, veis que tiene su Dracolcona, Tracasola y tal, la Tormenta acecha. Bueno, yo primero voy a completar la que tengo, debemos darnos prisa y lander, los demás han vuelto adelantado, pero te pondré el día durante el vuelo completado. Aquí estás, el señor regente ha preguntado expresamente por ti, nos vamos. Vale, aparentemente hay actores de voz aquí también, lo cual está guay. Y bueno, también hay rumores de que al final el Orce de Marcerón sí que será el nuevo jefe de la Horda en el parche 5.4 o 5.3, o cual sea. Y esperamos que sea así, porque yo ya dije en mi cobertura de 5.1 que ese tío me encanta. La Tormenta acecha, no hay tiempo que perdería Ander, con cada segundo que perdemos aquí, Jaina y el Kirin Tor refuerzan su control sobre la isla. Dolce Mar nos espera, habla conmigo cuando estés listo para partir, te acompañaré hasta allí. Baliza de Atracasol, uso te devuelve los Atracasol en la isla del trueno. Vaya, así que no tenemos que poner nuestra piedra de hogar ahí, ahora podemos tener nuestra piedra de hogar en la capital de la Horda en Pandaria, ahí tenemos los portales a todo el mundo, y tenemos esta baliza que nos puede llevar de nuevo a la isla del trueno. Aceptar. Estoy listo. Las leyendas Pandaren hablan de Lei Shen, el rey del trueno. Es un déspota que fundó el imperio Mogu hace más de 12.000 años. Qué bonita la montura. Unió a los Mogu, derrotó al resto de razas de Pandaria y fundó una gloriosa nación, utilizando como esclavos a los que conquistaba. El rey del trueno construyó una fortaleza palaciega en la frontera de su imperio. Pronto la veremos. Ahí está. La isla del trueno. Esto es el nuevo mapa. Pandaren les aterra que el emperador regrese para reclamar su imperio y esclavizarlos de nuevo. Pero tenemos nuestras razones para ayudarlos. Dejaré que el orde mar te las inspire. Vaya, es bastante bonita. Cuidado. Es prácticamente imposible volar cerca de la isla. ¿Y esas olas? Qué bonitas. Sí, barcos elfos de sangre. Así mola. ¿Cómo se consigue esta montura? Me gustaría tener una así. Seguro que se consigue con reputación de los Atrakasol. ¡Ja! Cuánta gente hay. Ha llegado justo a tiempo el feo de sangre. Es crucial que logremos el control de estas costas antes que el Kirin Toro. Hay mucho que explicar, completar. Sí, progreso de logros. Y ya me ha dado un montón de diarias. Voy a subir un poco el volumen. Ha servido a la Horda con nobreza en muchas campañas. Creo que puedo confiar en ti. La campaña de nuestro jefe de guerra en Kalimdor y Pandaria está desgastando a la Horda. Hemos venido a enfrentarnos al Rey del Trueno. La justicia lo exige. Pero Grito Infernal centra su atención en el punto de dominio. Al tiempo que lo derrotamos, debemos encontrar la fuente de su gran poder. Con ella podremos negociar con nuestro jefe de guerra. Si se desata la insurrección, debemos estar preparados. Pues sí, la verdad es que todo pinta de que el Orce de Malashal es nuestro líder. ¿Qué es eso? ¡Ah! Será un placer volver a manchar mis espadas de sangre. ¿Alianza o Mogu? ¡Me es igual! Es un tío muy patas. Ya sabes lo precaria que es nuestra posición. Entre la Alianza y el Rey del Trueno, los héroes conmigo. Si eres la única esperanza. Manar a la Avelore. Buena suerte. Pues nada, esta es la introducción al parche 5.2. No sé si haré un vídeo explicando cómo hacer todas las diarias de esta isla. Pero sí que intentaré explicar un poco más cuando me entere cómo funcionan todas las fases. Y lo de las gestas individuales que creo que aún no están. Y bueno, una cosa que también puedo mencionar ahora es que... Bueno, no la voy a mencionar ahora. Ya la contaré en un vídeo separado. Jeje, jeje, jeje. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que si queréis ver más cosas del 5.2 en los próximos días, dadle like favorito y suscribíos a mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima. ¡Gracias!